En 1930 al sur del estado de Chihuahua se encontraron dentro de una cueva un conjunto de huesos, uno de ellos era de mayor tamaño que parecía abrazar a uno más pequeño. La joven quien descubrió los esqueletos decidió regresar años más tarde al lugar, pero lamentablemente solo quedaban los cráneos y además parte del esqueleto se perdieron debido al mal clima del lugar. Y es así como nace el misterio del niño de las estrellas. La joven ya adulta decidió llevarse los cráneos hasta el día de su muerte. Y es así como una amiga de la fallecida los encontró y los entregó a los investigadores Lloyd Pipe y Mark B. Quienes en colaboración con empresas especializadas en genética y en conjunto con especialistas en química, neurociencia y cráneo fisiología llegaron a la conclusión de que existe una gran posibilidad del 90% que el cráneo del más pequeño fuera un híbrido entre un humano y una raza desconocida. El primer cráneo es normal, aparentemente de una mujer joven de entre 20 y 30 años. En cambio el cráneo del más pequeño, de un niño de entre 5 y 7 años muestra una serie de malformaciones no propias del ser humano. Existe un abultamiento en la parte lateral de cada uno de sus ojos, carece de los senos frontales, carece de la sección más prominente de la parte posterior de la cabeza en el hueso occipital llamada inión y que es característico en la fisionomía de todos los primates del mundo. Se ha podido determinar la antigüedad del cráneo gracias al uso de las pruebas de carbono 14 y ADN realizado por la University of British Columbia de Vancouver en Canadá, el cual arroja resultados que datan de más de 900 años de antigüedad para ambos cráneos. Existen muchas opiniones divididas con respecto a este caso. Muchos científicos refutaron la teoría de el pie de que fuese un híbrido, alegando de que podría tratarse de una patología conocida como hidrocefalia, que es una condición donde el cerebro humano sufre una acumulación excesiva de líquido cerebroespinal, lo que le da como resultado la deformación del mismo. Otros críticos científicos también refutan la idea de un híbrido, afirmando que se trataría del síndrome de Apert. Ante estas críticas se realizaron análisis técnicos muy minuciosos, utilizando técnicas como los radios X y la tomografía axial computarizada, donde se determinó que las partes que conforman el cráneo del niño de las estrellas presentan los componentes básicos de un cráneo humano, pero de una forma simétrica divergente a la humana. A diferencia de los cráneos humanos, el grosor del hueso es significativamente inferior y la configuración abultada en sus ejes y en todos los planos del eje central carecen de las naturales deformaciones asimétricas, quedando descartada la teoría de que se trataría de una hidrocefalia. En el 2003 se realizaron los primeros estudios de ADN que trataron de recuperar el ADN mitocondrial, el cual se encuentra fuera del núcleo de las células y que provienen de la madre y su línea genética. Dando como resultado que determina que su madre es humana, pero ahora viene lo más extraño del caso. No se pudo recuperar el ADN nuclear que proviene de ambos padres, lo cual evidencia que el origen genético del padre es desconocido o no humano. Es importante conocer un poco más de la historia del lugar donde se encontraron los cráneos. Alrededor de hace mil años los Tarahumaras vivían en zonas ricas en minerales y cuentan con leyendas que se pasaban de generación en generación. Estas hablaban de unos espíritus que bajaban de las estrellas y dejaban embarazadas algunas mujeres que viven en los lugares más apartados y escondidos de las comunidades indígenas. Pasados unos años estos seres regresaban en búsqueda de los niños engendrados llevándoselos consigo de nuevo hacia las estrellas. Entonces el misterio del niño de las estrellas encontrado en una cueva de Chihuahua, ¿se trataría de una madre tratando de escapar de estos seres que querían llevarse a su hijo? ¿Y no tuvo otra opción que esconderse en una cueva hasta el día de su muerte abrazado junto a su hijo? ¿En verdad estaremos ante el cráneo de un híbrido entre un humano y un alienígena como menciona Pai? ¿O simplemente se trataría de un niño que nació lamentablemente con una malformación o algún síndrome y debido a esto la madre tuvo que escapar ya que la comunidad donde pertenecía lo veían como un mal agüero o algo que no era terrenal y no debería seguir viviendo? ¿Ustedes qué opinan? Espero que les haya gustado el vídeo por favor no se olviden de darle like, comentar, suscribirse y compartir para seguir creciendo como familia. Nos vemos muy pronto.